el segundo subsótano bienvenidos al sitio favorito de todo informático el segundo subsótano hoy vamos a instalar eclipse y a ver unas pequeñas monerías que podemos instalar en el plugin para jugar juguetear un poco con java vamos a ello estoy en una máquina virtual de windows 7 y bueno vamos a ir al navegador para buscar eclipse vamos a descargar y lo vamos a instalar lo tenemos aquí esta es la última versión de septiembre vamos a dar aquí para descargarlo ya que estamos en windows 7 descargar ya se está descargando aquí a la izquierda vale ya lo tenemos descargado vamos a decirle que nos lo muestre en la carpeta que está y yo lo voy a quitar de aquí y me lo voy a llevar al escritorio porque os lo dejaré aquí a vosotros vale lo dejo aquí debajo bueno ejecutamos el instalador bueno aquí intenta hacer una validación le vamos a decir que sí que de todas formas lo ejecute vale ya se está abriendo el instalador que vamos a instalar de todas las opciones que nos plantea aquí pues evidentemente la que nos interesa es justo la primera vale vamos a hacer desarrollos en java por lo tanto pinchamos ahí nos va a instalar java 17 que de hecho se de hecho es el que nos interesa a nosotros porque es la última versión con mantenimiento de larga duración la última versión creo que era la 10 y la 18 la 19 cada seis meses van sacando nuevas personas de java con actualizaciones pequeñitas pero las que tienen soporte de larga duración salen cada más largo plazo y la última que sacaron fue la java 17 entonces esa es la que vamos a instalar vale que no lo instale en esta carpeta de acuerdo vamos a tener ahí en nuestro nombre de usuario eclipse java 23 2000 23 09 vale y bueno así que cree esto tal cual instalar aquí aceptamos aquí me está avisando de que el repositorio sobre que tiene faena y está tardando más de lo habitual pero bueno yo como voy a editar el vídeo no vaya a tener problemas todo y rápido ya por fin lo tenemos instalado así que lo vamos a lanzar lo que nos dice aquí en la carpeta de trabajo vale que está dentro del usuario alumno y es una carpeta con ese nombre le doy a lanzar y aquí tenemos ya eclipse instalado la pantalla bienvenida que la podemos cerrar y este sería el panel principal esta es la cerramos aquí la public está en la vista que tenemos cuando abrimos eclipse vale bien vamos a hacer unos pequeños ajustes y para empezar vamos a irnos a help eclipse marketplace está cargando vale parece que ya se nos ha cargado y vamos a buscar un plugin que se llama quick shell a ver si sale este es el plugin y este el icono que lo acabo de cargar le damos a instalar pero veréis como aquí se va a habilitar una nueva opción vale que se llama se va a llamar así una opción de menú se va a llamar quick shell le damos que aceptamos las condiciones y finish se está instalando aquí abajo se ve la barra de progreso vale no está pidiendo que si confiamos en esta autoridad para hacer descarga instalaciones lo seleccionamos y le decimos que sí aquí en trust selected que confiamos en ese certificado y aquí lo que decía que abajo está la barra de progreso vale de la instalación lo mismo otro certificado se ve tiene que instalar el contenido de origen desconocido que es de quick shell vale pues nada lo mismo marcamos ahí marcamos aquí también a ver si ya nos pregunta más si le decimos que aceptamos el riesgo está en una máquina virtual no va a pasar nada y le damos a trust select perfecto le decimos que reinicie eclipse y ya lo tenemos reiniciado y aquí está la opción de quick shell vale pero antes de usarla y de ver para qué sirve hay que hacer otra configuración más entonces nos vamos a windows preferencias aquí está el quick shell settings bueno antes de configurar quick shell me voy a meter en esta página vale ahora que el punto con barra java barra technologies barra download y voy a instalar el jdk porque puede ser que no está instalado o yo no lo encuentro de la versión de windows vale y me voy a pillar el instalador que es el este el instalador de 64 de aquí vamos a instalar la versión jdk 21 que es la última igual que pasaba con la versión de java esta es la última versión de soporte de larga duración de acuerdo voy a hacer igual que antes voy a cortar de aquí y lo voy a pegar en el escritorio lo pego aquí y vamos a instalarlo le decimos siguiente lo va a instalar en este directorio siguiente y cerrar ya lo tenemos instalado vale volvemos a eclipse y vamos donde estábamos windows preferencias en quickshell y ahora damos aquí a browse y en principio ahora sí que en c archivos de programa java aquí está instalado jdk 21 bing aquí hay que buscar el archivo que se llama jsel que es un ejecutable que es el ejecutable que va a lanzar este plugin y luego el directorio de trabajo pues qué directorio de trabajo podemos poner pues por ejemplo vamos a darle a browse y vamos a ponerlo en vale aquí vamos a buscar c usuarios el usuario alumno dentro de eclipse pues vamos a crear una nueva carpeta que sea quickshell temp la voy a llamar vale y esa carpeta pues la seleccionamos esa va a ser la carpeta temporal le damos a aplicar y aquí aplicar y cerrar vale con eso en principio si yo ahora aquí le doy a star jsel ejecutable pues me abre esta ventana y si todo va bien aquí yo puedo juguetear vale juguetear en el sentido de definir una variable entera llamada número vale la inicializa con el valor cero puesto que yo no le da ningún valor valor por defecto si no la inicial hizo sería cero ahora le puedo decir que número sea igual a número más cinco por ejemplo vale ahora número tiene el valor cinco y puedo por ejemplo pues decirle que accediendo a las librerías del sistema a la librería de salida pues decirle con una salida con formato que quiero escribir la cadena el número es y con este formato vale tanto por ciento de lo que indico es que eso se va a sustituir por una variable de tipo numérica de tipo entero que en este caso es la variable número y si lo ejecutó pues me devuelve este mensaje el número es cinco el número es cinco se le da aquí un poco la olla pero bueno hace lo que debe el número es cinco lo que tiene que mostrar vale en fin esta pantalla la que vamos a usar para juguetear con las distintas instrucciones que vamos a ir viendo vale para probar cositas de acuerdo ahora nos vamos a ir a windows preferencias vamos a java code style formater y aquí vamos a crear una nueva plantilla pero que esté basada en las convenciones de codificación de java vale la voy a llamar mis estilos vale le damos a ok y ahora ya hemos pasado directamente a editarlo he marcado la casilla donde lo podíamos editar pero bueno para que lo veáis está aquí si lo voy a editar pues me voy a la ventana a la que estaba y tenemos que darle a esta casilla de aquí porque esto que tenemos en la derecha sería un ejemplo de cómo va a quedar nuestro código vale entonces lo que yo quiero hacer al marcar esa casilla es que estos comentarios de aquí se alineen con este con estas instrucciones que estén aquí encima vale no al principio si no hay encima puesto que esos comentarios evidentemente puede que hagan referencia a esa línea entonces me interesa que estén en la primera columna como aquí pone que se queden ahí vale porque visualmente yo creo que se entiende más fácil la información de hecho si la desmarco aquí vale perdón era esta no afecta simplemente afecta a esos comentarios vale al formateo de esos comentarios vale le damos a aplicar y ok y aquí aplicar y cerrar y ya tendríamos Eclipse preparado para empezar a funcionar ya os digo que en este primer tema lo único que vamos a hacer es a través de la opción QuickShell Start JShell Ejecutable vale aquí vamos a juguetear a ver otra cosilla que podemos hacer por ejemplo es definir la cadena en cadena igual a hola mundo vale con eso he definido una cadena de texto y ahora lo que voy a hacer es imprimirla en pantalla como he hecho antes system.out .print cadena vale y ahí sale hola mundo la cadena vale bueno esto nos va a servir para eso para jugueter un poquito con la definición de variables que literales se pueden usar a ejecutar algo de código de lo que vamos a ir viendo en el tema 2 antes de empezar ya a programar de acuerdo así que bueno ya tenéis Eclipse instalado y configurado tal y como lo necesitamos para lo que vamos a hacer nos vemos en el siguiente vídeo adiós